Bueno, he solicitado a la Presidenta de la República que a través del Ministerio de Cultura postule nuevamente a Nicanor Parra Sandoval como premio Nobel de Literatura. Nosotros creemos que Nicanor Parra, que nació en San Fabián Dalico, en la provincia de Ñuble, de una modesta familia campesina y que ha llegado a las más altas alturas en materia literaria e intelectual, ha sido el creador de la antipoesía y es considerado por los críticos literarios a nivel mundial como uno de los más connotados poetas de Occidente. Creo que ha llegado la hora, aunque sea hoy día que tiene 102 años de edad, de postularlo nuevamente a la Academia Sueca para que en el año 2017 pueda concursar y ser designado premio Nobel de Literatura. Creemos que sus merecimientos son suficientes, un hombre que ha recibido el Premio Nacional de Literatura el año 1969, el premio Reina Sofía, el premio Miguel de Cervantes y muchas otras distinciones y que ha dado un legado al mundo literario como es la antipoesía y que tiene todos los merecimientos para ser distinguido como premio Nobel de Literatura, como lo fueron en su tiempo Gabriela Mistral y Pablo Neruda.